Acordó con la mesa que usted lo iba a traducir. Le agradecería que lo traduzca inmediatamente, que no sea tan largo su exposición en quecho, porque lo demás no entendemos. Por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Disculpe, Premier. Voy a hacer uso en castellano. Por favor, le agradeceríamos toda la representación nacional, porque yo tampoco lo entiendo, que de aquí en adelante, ya que hizo el saludo en quecho, pueda hablar en castellano, por favor. Como quedamos con la mesa directiva. ¡Gracias! Señora Presidente del Congreso de la República, señoras y señores vicepresidentes, vicepresidentas del Congreso de la República, señores congresistas de la República, esto es una muestra de que aún todavía nuestro país no ha entendido que hay pueblos profundos, que tienen cultura, que tienen idioma, de diferentes sectores. Y hemos venido caminando por estos 200 años, desde los diferentes lugares, desde la selva, desde los Andes, desde la costa. Lo que nosotros buscamos, y lo que este gobierno busca, es que exista tolerancia, exista hermandad, exista tranquilidad y paz. Posiciona tu marca y vende más en las multiplataformas de Hoy Perú TV, televisión, redes sociales y página web. Contáctanos, 951-06-2690